Estamos llegando a la parte final de este programa de televisión. Gracias por continuar con nosotros. Y gracias a Claudia Chávez por su interesante reportaje sobre los perros callejeros. Y en contraste, ahora vamos a hablar de los temas de inseguridad. Nuestro reportero Fabián García toca el tema, el interesantísimo tema, de los narco corridos y la cultura del narcotráfico. Es mucho lo que se hace o lo que se pretende hacer para combatir al narcotráfico, pero no se combate esta cultura que está permeando entre nuestros jóvenes. Vamos a ver el trabajo de Fabián García y al regresar, nuestro recuento semanal de la inseguridad. El corrido popular narra acontecimientos de distintos periodos de la historia de México, teniendo su mayor auge y desarrollo durante la revolución, puesto que en ese periodo sirvió para propagar noticias. Pero fue en 1970 cuando el narcotráfico se volvió más frecuente. Los corridos empezaron a transmitir mensajes de los éxitos y las historias de los narcotraficantes. Así fue como nacieron los narcocorridos, que durante décadas se han convertido en parte de la cultura mexicana en ciertos sectores sociales. Sin embargo, hoy día en que la violencia a través de los cárteles de la droga de todo el país se mantiene en una guerra sin cuartel, pareciera que tienen más propaganda. El gobierno mexicano ha querido censurar los narcocorridos desde inicios del año 2010, sin tener éxito, por calificarlos de promover la violencia, sobre todo entre los jóvenes, quienes al ritmo de la tecnología, también comienzan a contar sus propias historias, desde su primer troca del año, así como su primer cuerno de chivo. El negocio es peligroso, Nayarit es la plaza, un cuerno lanza granadas, su pistola diamantada, detrás del miedo hay dinero, los deberes son deberes. Portales de internet como YouTube se ha convertido en la plataforma para la difusión de este tipo de música que a muchos gusta, y jóvenes que tratan de imitar con un estilo de vila del actual prototipo de la gente que se dedica al narcotráfico, y quienes se identifican por vestir ropa de marca. Los narcocorridos son para muchos jóvenes el reproductor de esa adrenalina, que los hace sentir poderosos, valientes y adinerados, dispuestos a todo. Habrá que preguntarnos a qué grado este tipo de música promueve a la violencia y el consumo de drogas. Hasta el día de hoy, los narcocorridos tienen varias vertientes, esta es solo una de ellas, en las que Nayarit en línea presenta como un tema de interés social, y no de promoción. Les voy a dar un consejo a todos los ciudadanos, no denuncien ni se quejen, esto se está acomodando, la guerra solo es entre ellos, se muere el que va pecando. Para Nayarit en línea televisión, Fabián García. Así es el asunto con el narco corrido y la cultura del narcotráfico. ¿Usted qué opina? Espero, como siempre, sus opiniones, sus sugerencias, sus cuestionamientos sobre este y todos los temas que le estamos presentando en nuestra página, nayaridenlinea.mx y por supuesto en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Espero sus comentarios.